¡Hola mi querida gente de Youtube! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien Bueno, esta semana pasada no he subido ningún vídeo como habéis podido comprobar los que me salí en el canal porque la verdad no me sentía con ganas, no me sentía... no sé, no tenía ese ánimo para grabar y soy de las que pienso que para ponerte delante de la cámara y grabar algún vídeo tengo que estar bien para transmitir eso a vosotros, ¿vale? A los que me estáis viendo Y bueno, como no tenía ganas de grabar, se me ha echado encima el tiempo de grabar el producto acabado así que eso es lo que os traigo en este vídeo, así que si queréis verlo, seguir viendo Voy a empezar, tengo varias cositas, pero voy a empezar por los jales de ducha, ¿vale? Mira, empiezo con este de tulipán negro que es para hombres A nosotros nos da igual que sea para hombres o para mujeres o para niños que nosotros el que haya es que utilizamos en todos los miembros de la casa, ¿vale? Me costó un euro, creo que fue en maquillaje o en primor, no recuerdo, pero en uno de esos dos fue Y bueno, pues un gel normal Lo compré básicamente porque escuché muchísima gente decir Oh, qué gel, no sé qué Pues un gel normal, huele muy bien, pero no te perdura el olor en el cuerpo Y pues nada, hace su función de gel en el acto que te lo ha echado Ya está, no hace más Y por otro lado A este le pasa exactamente lo mismo Un gel normal Que sirve para lavarte No perdura el olor en el cuerpo Huele muy bien al instante que te lo ha echado Creo que era de fresa Y ya está, punto Paramos de contar Vamos ahora con los champú Mirad, mis niños han estado utilizando este de un euro Perdón De fresa La verdad es que le ha ido muy bien No le ha creado grasa en el pelo Olía muy bien, olía a fresa Y a ellos la verdad es que como se duchan todos los días A ver, yo también me ducho todos los días Pero yo con la capa no me puedo echar ningún producto Y enseguida todo lo que me he hecho me sale capa Pero me produce grasa y me sale capa Pero a ellos no tienen ningún problema de eso Así que cualquier champú que ellos utilicen le va bien Así que bueno, pues este es el último que han utilizado Y normal Sin embargo yo he tenido que utilizar este El HS El Supreme Que lleva aceite de alga Y me ha ido Me está yendo genial Compré luego una oferta que había Un 3x1 creo que era Y me llevé 3 votos O sea que me va genial este Este champú de HS Incluso estoy utilizando Para definir mejor mi risa Estoy utilizando otro producto Y la verdad es que también me está yendo bien Y creo que es por el champú Así que genial Este sí queda un poquito más caro Pero lo recomiendo muchísimo Para la gente que tiene capa Yo comenté en un vídeo Que lo utilizaba hace muchísimo tiempo Pero que lo tuve que dejar de utilizar Porque ya no me hacía efecto Y ahora lo he vuelto a utilizar Y genial Así que lo recomiendo bastante Por otro lado Voy con esto de aquí No he gastado todavía La mascarilla Era un pack que venía Un iluminador de beca Y la glam town La glam glow De la mascarilla Y bueno pues La mascarilla no la he usado Porque la verdad es que Tengo bastantes mascarillas Pero el iluminador sí Y es una auténtica pasada El iluminador Como todos los que hacen beca Es un iluminador súper bonito Y a mi me encanta Y entonces por eso Tengo aquí la caja Para hablaros del iluminador Por otro lado He gastado El tónico facial De Deli Plus Esto me ha durado Muchísimo tiempo Trae 400ml Es un tónico facial Hidratante Su precio Me perdonáis Pero no lo recuerdo Pero te deja la piel Súper fresquita Súper preparada Súper hidratada Y lo que más me gusta De esto es el olor Tiene un olor Riquísimo Así que Lo he vuelto a comprar Lo tengo en uso Y por ahora No he vuelto a probar Ningún otro tónico Porque con este me va bien Así que nada De discos de maquillantes He gastado Esto de la marca 100 Esto de la marca 100 Traía 140 unidades Me gustaban Porque Como dos partes Por una es como rugosita Y por otra es como más lisa Y hace que con esa parte Más rugosita Te lleves más cantidad De maquillaje Con lo cual Me Me han gustado Muchísimo Recuerdo que eran baratos No recuerdo cuántos Pero eran baratos Así que no dudo En volver a coger Estos discos de maquillantes Porque la verdad Que van genial Por otro lado He gastado toallitas He gastado La normal Esta de dos Porque ya sabéis Que cuando se me acaba Y no puedo ir a Mercadona Cojo a esta de la tienda Que me pilla al lado Así que he gastado A esta de aquí Que es como siempre Cuesta un euro Y la verdad Es que me va a engañar Estoy muy contenta Con ella Y por otro lado He gastado a esta De maquillante De la marca Valentina Que también cuesta un euro Y que cuando no puede ir A Mercadona Pues me compro a esta Aunque últimamente No me gustan mucho Las de Mercadona Porque vienen como muy Seca No vienen muy húmedas Entonces Me echa para atrás Pero voy a seguir Intentar Tengo todavía bastante A ver si es solamente Las primeras Y con las otras Me va a vivir Por otro lado He gastado Colonias Gasté esta de aquí De Carrefour Me costó 3 euros 5 euros Algo de eso así A ver La colonia genial Huele muy bien Había muchísimos Olores de este tipo Con este tipo de colonia Pero Luego no te perduraba En el tiempo No No sé No me Que sí Que te la echa Y olía muy bien Pero luego No te aguantaba En el cuerpo Así que Yo lo que Yo que la utilizo Sobre todo Y a punta pala Porque me echo Muchísima cantidad Es para trabajar Y necesito que me dure En el tiempo Entonces esta No es de esas ¿Vale? Por otro lado Estoy usando ahora mismo Esta de Aura Que me pasa igual Que esa Al principio Te la echa muy bien Pero no es una colonia Que te perdure Mucho tiempo Así que Bueno pues Estoy utilizando esta Y Y hasta que se llegaste Pues eso es lo que Os puedo decir De ella Así que huele Muy 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 bien Pero No te perdura Usé esta Del Mercadona Que traía nada más Que 20.000 litros Esto en 3 días Ya me lo había acabado Y pues Esta sí Que te duraba Un poquito más de tiempo En el En el olor Pero no era una colonia Que dijera Oh Que colonia más Más buena No me hizo tampoco Tantísima Tantísima gracia ¿No? Así que Esta Y por otro lado Mi marido Ha gastado Esta De La Cool Water De David Of De David Dove O como se diga Bueno pues Esta es una colonia Carísima A mi me encanta Esta colonia Es una colonia Muy como de hombre ¿No? Como se suele decir Y es una colonia Que dura muchísimo Te puede durar días Y bueno A mi es que me encanta Cada vez que lo veo Con esta Cada vez que lo vuelo Con esta colonia Me dan ganas De comérmelo Y bueno Otro lado He gastado Dos cositas Bueno he gastado A ver Voy a ya Tirar esta esponja De aquí Ya está Muy dura Esto que se le ve De maquillaje No hay manera De sacarlo Y mira Como yo no me compro Las guanas Que me compro Esta de un euro Del primor 1,99 Pues directamente La tiro Y por otro lado Voy a descartar ya Este rímel De Eyelope Stream De S Es un rímel Que me ha encantado Es un rímel Que lo he utilizado A diario Todavía queda Un poquitillo Pero ya Me van saliendo Muchos pegotes Y la verdad Que prefiero retirarlo Porque tengo Muchísimo rímel Ahí No sé si guardaré El pubillón Porque el pubillón La verdad Es de las guanas Es de estos De los que a mi me gustan Es de silicona Pero de silicona Muy cortita Y no sé si guardaré El pubillón Pero Pero lo que es El rímel Prefiero ya Retirarlo Y darle Uso A los nuevos Que tengo Así que Pues nada Esto ha sido Los productos acabados Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto En el próximo vídeo Chao Chao